Mami Se movía tan bonito, se movía En la fuente del sabor y de alegría Se movía para acá, se movía para allá Y Colombia se miraba que gozaba de verdad Se movía tan bonito, se movía En la fuente del sabor y de alegría Qué bonito trajecito el que Colombia traía Pero lo que me gustaba era cómo se movía Estaba hace rato buscando El tema para ser una cumbia En esto vi llegar a Colombia A pronto que la miro bailando Mami Hey, triste la sierra Hey, triste la sierra Y su presencia me llena de inspiración Era una fuente de alegría y de sabor Porque Colombia se movía con su altura Con una gracia que inspiraba sabrosura Mami Se movía tan bonito, se movía En la fuente del sabor y de alegría Se movía para acá, se movía para allá Y Colombia se miraba que gozaba de verdad Se movía tan bonito, se movía En la fuente del sabor y de alegría Qué bonito trajecito el que Colombia traía Pero lo que me gustaba era cómo se movía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!